Mierda Hola, muy buenas. Todo parece indicar que este año la cena de Nochebuena en el Palacio de la Cerzuela va a tener más miembros, porque Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina piensan existir. Esto parece ser. Con lo cual me atrevo a asegurar que esa cena va a ser la juerga patria. Van a echar de menos al propio Marichalar, porque al menos en las cenas aquellas en las que asistía el propio Marichalar, pues había bromas, le hacían bromas y eran mucho maravilladas. También nos informan fuentes mal informadas de Zarzuela que el propio Iñaki Urdangarín ha pedido a su esposa, a la infanta Cristina, como único réxito para asistir a esta cena, que no se sirvieran vinos de la bodega Torres. Es comprensible, es comprensible, por supuestísimo. Pero además, podemos decir que sabemos que su majestad el rey está un poquito molesto, porque todo el mundo sabe que para dirigirse a él hay que utilizar la fórmula de la primera persona del plural, vos. Por lo tanto, cuando él habla de sí mismo, tiene que utilizar la fórmula nos. Con lo cual, por evitar malos rollos, pues seguramente no podrá contar cosas de sí mismo, no podrá hacer chascarrillos sobre sus cacerías y esas cosas, esas anécdotas suyas tan ricas. Y por lo tanto, digamos que va a ser con lo campechano que es, porque va a estar molesto. También nos han dicho esas mismas fuentes mal informadas que este año el regalo de Nochebuena, en vez de recaer en la responsabilidad de Papá Noel, va a recaer en el amigo invisible. En la Zarzuela van a hacer el amigo invisible para ser coherentes, porque la verdad es que no se puede unir. Bien, pues nada, ya no me queda nada más que decirles que tenemos que hablar o vamos a hablar con una persona que tiene información bastante o quiere aportar alguna información que puede ser relevante en este sentido. Hola, muy buenas. ¿Qué nos quería usted contar? Bueno, pues es que me han dicho de fuentes cercanísimas a la Zarzuela que también estará, no en la cena, pero sí, llegará a las copas, el fiscal general del estado, que por lo que se ve, pues es muy imparcial, 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 imparcialísimo, vamos. ¿Está usted seguro de eso? No. Ya, ¿entonces? Pues no sé, pues yo por mal meter. Por si esto se publicaba el día 28, que siendo ya los santos inocentes, pues... Pues no, esto se publica el día 23. Ya, pues entonces no, claro. Bueno, pues nada, ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y, por supuesto, cómo no, desearles a todos ustedes muy felices Santas Pascuas. Y también recomendarles que como regalo de Navidad este año regalen ustedes la suscripción de Infolibre o a Infolibre, porque es un regalo estupendo y no en las estupideces que están ustedes pensando en regalar. La suscripción de Infolibre. Yo lo pienso hacer, por ejemplo, con Mónica Bellucci, le pienso regalar la suscripción a Infolibre para que deje ya de darme el rollo y me pueda ver tres veces a la semana con estos vídeos y deje de llamarme porque es que me tiene agobiado. Mónica, mira, ahí tienes el regalo mío de este año, la suscripción a Infolibre y deja ya de darme el rollo, Mónica Bellucci. Pues que hija mía, de verdad. A ver si así... Me tiene agobiado. Me tiene agobiado. Vale, Felices Navidades. Mónica Bellucci.